Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero. Gracias, señora Presidenta. La verdad que nos pone muy contentos estar tratando esta ley tan esperada del sector de la industria del conocimiento, de que se había generado una incertidumbre, y con esto le damos certeza y le generamos competitividad para seguir fortaleciendo el desarrollo de esta industria, como se dijo acá, representa una parte importante de la economía argentina, una parte importante en el ingreso de divisas y fundamentalmente una parte importante en la generación de empleo. Y también es importante el desarrollo de esta industria porque en definitiva genera aportes a parte de los recursos del exterior, nos da la posibilidad de trabajar internamente, en incorporar tecnología, incorporar ciencia a nuestra producción, que es lo que nos hace falta en la Argentina para darle valor agregado y generar trabajo. También nos permite el desarrollo, poder incentivar la eficiencia en la gestión del Estado y, por supuesto, nos genera competitividad para el exterior. Miren, hoy estar en esta situación como ocupando una banca de diputados, perteneciendo y viniendo del interior del interior del país, la verdad que tratar este proyecto, inclusive la ley de teletrabajo, porque permite regular la relación laboral, le genera mucha esperanza, como seguramente le va a generar esperanza a muchos diputados que están en nuestras condiciones. ¿Y por qué digo que genera esperanza? Porque nos va a dar la oportunidad a aquellos lugares como lo nuestro, que tienen la economía muy deprimida, y donde soñamos generar fuentes de trabajo. Esto genera una verdadera herramienta de inclusión y federalismo. nos da la posibilidad de que muchos chicos y muchos jóvenes y mujeres de nuestra zona tengan la posibilidad de insertarse laboralmente a través de esta herramienta digital. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para pedirle a este Congreso humildemente que trabajemos en dos cosas para lograr este sueño. Primero, tratar de generar todos los incentivos necesarios para la inversión privada y pública, y de esta manera garantizar la conectividad, seguir profundizando la inversión para garantizar la conectividad en cada rincón de la provincia. Hoy la conectividad es un derecho para todos los argentinos. Y por último, y por segundo lugar, fortalecer los programas de educación para fortalecer la capacitación, fundamentalmente en las escuelas primarias y secundarias. Esto nos va a dar la posibilidad de que nuestros niños y nuestras niñas vayan teniendo las herramientas necesarias para poder insertarse en el futuro. Mire, en la medida que nosotros trabajemos en estos proyectos, en la medida que, por ejemplo, utilicemos este fondo que se está creando, que es muy buena iniciativa, este Fondo Fiduciario para la Promoción y Economía del Empleo, que lo aboquemos de manera transparente y de manera muy clara para incentivar a las pymes de educación, vamos a estar fortaleciendo seguramente la posibilidad de la inserción laboral. Cuanto trabajemos más en la educación, cuando invertimos más en la tecnología de conectividad, cuando trabajemos más en la posibilidad de promocionar este tipo de industria, seguramente que estaremos fortaleciendo esta Argentina Federal con más igualdad y con mejores oportunidades. Muchas gracias. Gracias, diputado.